Estamos en la clausura de nuestro evento, Alianza Jandru y Amtel Whiskey Lucre. El día 16 de octubre de 2018 damos por terminada esta sesión de trabajo. Buenos días a todos y muchas gracias. Un excelente presidión con personalidades muy importantes. Proyecto 7 presente también en excelentes eventos como el día de hoy, Amge y Jim Crow, outsourcing. Gracias. Primera sesión de muchas organizadas por Amge y Jim Crow. Organizadores y anfitriones de esta mesa de trabajo. Gracias. Ahora sí permítame una acá, por favor. Quería salir yo ahí en la espalda. Quería yo salir de espaldas. No, 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 no. 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 No, no, no.